Ah, dime el cielo, me dijeron que te estaba cazando No sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir ¿Y usted? Cuántame, tu despedida para mi corazón Será que te llevo a la luna, y yo lo sufrí hacerlo así Estaba buscando, por la calle gritando, esto me está aguantando Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú y sin ti, viví aquí por la salva y la trono en pescar Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú y sin mí, viví aquí por la salva y la trono en pescar Eso no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, no tanto más, por eso no vengo al lado de mí Pero lo que siento, estoy sufriendo la soledad Y yo tu padre no aprobó esta relación Yo sigo desistiendo, vale mi perdón No me importa si tu corazón Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Y yo sin ti, tú y sin ti, viví aquí por la salva y la trono en pescar Y yo sin ti, tú y sin ti, viví aquí por la salva y la trono en pescar Y yo sin ti, eso no me gusta, eso no me cruzará Y una cura de ese eterno amor, y era otro de la calor Con una noche en tu desvío, no volví aquí por la salva y la trono en pescar Yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin ti, diga que puedo ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedo ser feliz Y esto no me gusta, oh no No, 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 no Y esto no me gusta, oh no, 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 Enrique Iglesias 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 Enrique Iglesias